Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com Soy Edu Camps y hoy les traigo un review, hoy tenemos otro sorteo y esta vez de la mano de los chicos de Trust Gaming, vamos a darle. Bueno chicos como les comenté vamos a hacer un sorteo junto a la gente de Trust Gaming, la idea es que alguno de ustedes se pueda llevar uno de estos 3 mouse, tenemos por un lado primer premio, segundo premio, un mouse gamer Trust Laban de 15.000 DPI y 7 botones y por otro lado el tercer premio es el Heron RGB que ya lo conocen y cuyo review les esta saliendo en pantalla. Participar chicos es muy simple, a este sorteo lo voy a enfocar 100% en Instagram, así que loros no quiero leer excusas como no tengo cuenta, no uso Instagram o yo miro los perfiles de las minas por Facebook, a crearse una cuentita chicos porque hoy sin Instagram no la pone nadie, ni siquiera los viejos que ya tienen Facebook. Además de seguirnos obviamente a nosotros en Overcluster van a darle un me gusta enorme a la cuenta de Trust Gaming Latam, los links de las dos cuentas están en la descripción de este video. El segundo paso es comentar en Instagram con lo que le pidieron a Papá Noel, puede ser le pedí dejar de ser manco en el LOL o le pedí a tu prima en tanga, le dieron me gusta y comentaron, listo ya están participando. Acabo de destacar que este sorteo es únicamente para la República Argentina, obviamente por el tema del envío y lo vamos a estar sorteando el 26 de diciembre, el jueves 26 de diciembre, o sea que si Papá Noel no te trajo nada que te gustó, te trajo un suéter amarillo o un camión de bomberos que no querías, bueno claramente que podés compensar con alguno de estos MousesGamer. El jueves 26 de diciembre a la tarde chicos voy a publicar en la cuenta de Instagram a los 3 ganadores de los MousesGamer, así que si Papá Noel este año se portó como el orto y les trajo un par de medias, pueden desquitarse con este sorteo, no sean loros y participen que uno de estos 3 Mouses Trust Gaming puede ser suyo, mucha suerte para todos y vamos a darle.